En el siguiente video haremos el análisis y simulación de un circuito convertidor de voltaje a corriente con una carga a tierra. A continuación se muestra el análisis del circuito. Como podemos ver las resistencias son iguales. La corriente de la carga RL la definimos como IL. De igual forma tomamos en cuenta que la corriente I1 entra por el nodo A al igual que la corriente de I2. Y la corriente de IL la tomamos como que va saliendo del nodo A. A continuación utilizamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo A. Por lo que I1 más I2 tiene que ser igual a la corriente de la carga. De igual forma usando la ley de Ohm podemos darnos cuenta que la corriente I1 es igual al voltaje de entrada menos el voltaje en A sobre la resistencia. Más la corriente de I2 que es igual al voltaje de salida menos el voltaje en el nodo A entre la resistencia va a ser igual a la corriente de la carga. Después para encontrar Vout utilizamos lo que ya sabemos sobre el amplificador no inversor. Por lo que Vout tiene que ser igual a 1 más la división entre las dos resistencias por el voltaje de entrada que en este caso es el voltaje de A. Simplificando nos da que el voltaje de salida es igual a dos veces el voltaje de A. A continuación utilizamos el valor obtenido de Vout para sustituirlo en la ecuación que ya teníamos anteriormente. De esta forma los voltajes en el nodo A se eliminan quedando solamente el voltaje de entrada es igual a la corriente de la carga por la resistencia. Y despejando la corriente de la carga nos da que es igual al voltaje de entrada entre la resistencia. Esto nos quiere decir que la corriente en la carga se verá afectada únicamente por la resistencia de la corriente II. A continuación se muestra el diseño realizado en el ET Spice. Como podemos ver todas las resistencias son de 1 kOhm y el voltaje de entrada es de 1 volt. Por lo que el comportamiento deseado basado en los análisis antes mostrados es que en la carga RL se muestre una corriente de 1 mA. Para comprobar esto utilizaremos un punto DC en el que mediremos el voltaje de entrada y la corriente en la carga RL. Por último se muestra la gráfica arrojada por el ET Spice y podemos comprobar que efectivamente el voltaje de entrada es de 1 volt y la corriente que se presenta en la carga es de 1 mA.